Buenas tardes, consejeros, benefactores, directivos, alumnos, maestros, colaboradores, invitados y amigos de la Universidad de Monterrey. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia impartida por el Dr. Enrique Krause, titulada La Encrucijada de México, la cual celebramos en el marco de nuestra Asamblea General y presentación de nuestro informe anual 2016. A continuación, les comparto una breve semblanza sobre nuestro invitado. Historiador y ensayista, nacido en la Ciudad de México en 1947, es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por el Colegio de México. En 1997, ingresó a la revista Vuelta como secretario de redacción y en 1981 se convirtió en su subdirector, puesto que ocupó hasta diciembre de 1996. En 1991 fundió la editorial Clio, de la cual es director. En 1999 sacó a la luz como director la revista Letras Libres. Como escritor ha cautivado varios géneros, biografía, historia, ensayo y entrevista. A lo largo de 35 años ha publicado, entre otros libros, caudillos culturales en la Revolución Mexicana. Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual. Por una democracia sin adjetivos. Biografía del poder. Siglo de caudillos. La presidencia imperial. Mexicanos eminentes. Travesía liberal. La presidencia del pasado. De héroes y mitos. Redentores. El arte de la biografía. Octavio Paz, el poeta y la revolución. El nacimiento de las instituciones. Caras de la historia 1 y caras de la historia 2. Su obra, sobre la historia de México, ha sido publicada en Estados Unidos bajo los títulos Mexico Biography and Power y Redeemers, por Harper Collins. Krause ha sido autor de series documentales y televisivas sobre la historia mexicana, entre ellas, Biografía del poder en 1987, México siglo XX, de 1998 al año 2000, y México, nuevo siglo, 2001 a la fecha. También es productor ejecutivo, junto con Alvin Perlmutter, de la película Beyond Border Films, Undocumented Mexicans, Mexican Americans, dirigida por Mika Fink. En 1990, ingresó a la Academia Mexicana de la Historia. Obtuvo premio, comillas, de biografía en España en 1993. En el 2003, el gobierno español lo condecoró con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X, el Sabio. En el 2005, ingresó como miembro del Colegio Nacional. En el 2008, el rey de España le concedió la Gran Cruz de la Orden de Isabela Católica. En 2010, el gobierno de México le confirió el Premio Nacional de Historia. En 2012, la Sociedad Interamericana de Prensa lo distinguió con el Gran Premio Chapultepec y la Fundición Caballero Bonald le otorgó el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald por su libro Redentores. En 2014, la Fundación FAES lo ha galardonado con el Premio FAES de la Libertad. Asimismo, recibió el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2014 por su trayectoria dentro de la investigación y la publicación. En 2016, fue honrado con la presea Sentimientos de la Nación, el Mérito Editorial 2016, y por parte del gobierno de Chapas, la medalla Rosario Castellanos. Desde 1985, ha publicado en The New Republic, The Sense Magazine, The New York Review of Books, and The New York Times. Dejo con ustedes al doctor Enrique Krause. Muchísimas gracias por esta invitación, autoridades de la Universidad de Monterrey, alumnos, profesores, amigos. Le llamé a Incrucijada de México a esta conferencia y no se trata de una metáfora más, porque creo que nuestro país, en un mundo en la incrucijada, vive una incrucijada y tiene que resolverla para poder transitar con la razón, con el derecho y en el progreso por los años difíciles que vienen. Partamos de la base y de los hechos de que existe un desaliento notorio y notable en los mexicanos. Hay muchas maneras de medir ese desaliento, desde encuestas que se han hecho hasta la sensación cotidiana que medimos en las reuniones, en los cafés, en las conversaciones casuales con amigos. Un desaliento, una decepción, a veces un enojo, hasta furia, que encontramos, por ejemplo, en las redes sociales. Y aunque hay gente que dice que las redes sociales son un mundo paralelo, yo creo que como termómetro del sentir de una sociedad, sobre todo de las personas más jóvenes, que las utilizan con mayor frecuencia y con mayor intensidad, no creo que quepa duda de que el país, nuestro país, está profundamente enojado, molesto, desalentado, buscando alternativas. Las instituciones mexicanas, la presidencia, los partidos, el Congreso, sufren un descrédito profundo. Todavía existen instituciones antiguas, milenarias, la Iglesia, por ejemplo, el Ejército también en una cierta medida, que conservan un rating, vamos a llamarlo así, relativamente alto, sobre todo en comparación con las instituciones políticas de la joven democracia mexicana o de la República Mexicana. La propia Suprema Corte de Justicia, diría yo, el Poder Judicial, los medios de comunicación. De una u otra forma, nadie se salva. Se trata de un malestar mundial. Hemos visto en Inglaterra, para nuestra sorpresa, con las elecciones que llevaron al triunfo del Brexit. Hemos visto en Estados Unidos, con las elecciones que llevaron a la presidencia, a este candidato a volverse el César o el tirano de Estados Unidos, que por fortuna no está teniendo el éxito que él esperaba, y sobre el cual me voy a referir al final de esta conversación. Pero lo vimos en Estados Unidos, y lo hemos visto en las elecciones de muchos, y la vida política de muchos otros países, en España, en Francia, en Holanda. Se trata de un malestar mundial. De distinto origen, naturalmente. En Europa, el malestar que sienten sectores importantes de la población es el miedo a la inmigración de África y de Asia, que ha despertado en Europa, desafortunadamente, los peores instintos genófobos y racistas, que hace apenas 70 años causaron la destrucción y más grande, más profunda que haya conocido la especie humana, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ahí están, a 70 años de distancia, esas mismas pulsiones racistas, genófobas, enemigas de cualquier cosa que no sea la pureza con la que ellos conciben a sus sociedades. En Estados Unidos, el malestar es distinto, es un malestar económico de grupos amplios de la población que se sienten identificados con el mensaje de Trump, porque piensan que en un pasado no remoto gozaban de una situación de empleo y de privilegio y con horizontes de vida que no tienen ahora ya. Y en México, bueno, las fuentes de malestar, si uno pregunta a la gente, son muchas, pero creo que pueden resumirse en cuatro. La inseguridad que a lo largo del siglo XXI hemos experimentado en prácticamente todo el país y aquí, en Nuevo León y en Monterrey, de manera muy aguda, hace algunos años. La violencia, la violencia delincuencial, la violencia de los grupos criminales, de los narcotraficantes y la violencia simplemente cotidiana que parecíamos haber dejado atrás hace un siglo, cuando México vivió la muy cruenta Revolución Mexicana que dejó cientos de miles de muertos. Luego, naturalmente, la corrupción. La corrupción nos agravia a todos. Todos los gobernadores corruptos que han estado desfilando y que han ido cayendo como fichas de dominó y que ahora nos parece inadmisible, y lo es inadmisible, que hayan entrado, que hayan gobernado, básicamente para sus familiares y para sí mismos. Y creo no equivocarme en decir que uno de los ejemplos más vergonzosos de ese fenómeno se dio aquí, en Nuevo León. Pero tenemos el caso también ruidosísimo de Veracruz, los casos en Chihuahua, en Quintana Roo, en fin, casi no hay Estado en el que no existan estas protestas, esta sensación de agravio profundísimo nacido de la corrupción. Y finalmente, la impunidad, que es una forma de la injusticia. La impunidad que siente cualquier ciudadano, todos ustedes la la obligan, la sienten, yo también, de que si nos encontramos o nos enfrentamos a un agravio o a un delito, pues a ver cómo lo perseguimos nosotros en privado, porque públicamente no tendrá ningún sentido o tendrá muy poco hacer nada. Y más bien, es mejor no recurrir a las autoridades, porque las autoridades, podemos pensar, van a estar coludidas con los criminales. Y en todo caso, la justicia es tan lenta y tan engorrosa. Y en todo caso, se lleva tal tiempo y tal cantidad de burocracia que no vale la pena perseguir la justicia. Entonces, rectitud, justicia, paz, armonía, parecen palabras, conceptos y estados sociales olvidados o dejados atrás por los mexicanos. Y no podemos hacernos a la idea de que eso pertenece a un pasado y que no lo podemos recuperar. Por eso estamos en la encrucijada mexicana. Claro, además, existen los atávicos problemas de la pobreza y la desigualdad y el crecimiento económico insuficiente. Bueno, todo esto arma una especie de masa que nos tiene agraviados, preocupados, desalentados, enojados. creo que este diagnóstico lo compartimos de una u otra forma, todos, algunos de manera más vociferante, otros de manera más callada, pero todos sentimos ese agravio. y entonces buscamos naturalmente salidas, con impaciencia buscamos salidas para que esta situación cambie. ¿qué decirle a un joven de 25, 30 años que nació en 1900, vamos a decir, 90, 95, de una situación así? Yo me he enfrentado muchas veces a conversar con estos jóvenes y he tratado de explicarles mis puntos de vista y me han escuchado, pero no es fácil convencerlos de dos, con dos razonamientos comparativos de sentido común, que es decirles, permíteme explicarte por qué la situación actual, con todo lo seria que es, esta es mejor relativamente de la que tenía México en los tres o cuatro últimos decenios del siglo XX. Me escuchan, pero es difícil que a un joven se le pueda culpar o responsabilizar de no tener memoria de aquellos hechos que no vivió. Es como si a mí me dijeran, bueno, pero, en mi caso era un poco distinto porque soy historiador, pero solamente por eso, que me dijeran, bueno, pero, ¿qué no te diste cuenta lo que pasó en los años 30 y durante la Revolución Mexicana y en la época Napoleónica? Pues sí, nada más que no la viví. Lo que sí viví fue el 68 y de ahí en adelante 60, 70, 80, 90 y tengo una memoria viva ya por la edad de lo que era México entonces. Y este es el argumento que yo les doy, digo, bueno, políticamente ustedes jóvenes pueden salir a la calle en cualquier ciudad de México y manifestarse en contra de lo que quieran. Por ejemplo, de la libertad sexual. Nosotros, en mi generación en México, salir a manifestarnos contra el jefe de la policía de la Ciudad de México gustaba la vida. Eso de que los jóvenes salieran a la calle a marchar era considerado un delito. En el 68, marchar en las calles de México era jugarse la vida y en efecto, mi generación se jugó la vida y perdió la vida. Algunos compañeros y compañeras nuestros en Tlatelolco y luego en los años 70 salir a la calle era un delito a manifestarse en la calle. No había libertad de expresión. Había la libertad de expresión que el secretario de Gobernación quería. A mí me invitaron, les cuento, a un programa en radio en el año 91 y yo quería hablar de la reelección porque el presidente entonces de México estaba jugando como otros presidentes jugaron también con la idea de la reelección y estaba a punto de comenzar el programa cuando de la Secretaría de Gobernación llegó la orden de que ya no había programa. Bueno, eso pasaba en México. No existía libertad de expresión, no existía libertad de manifestación, libertad de protesta. Luego, las elecciones en México, les digo, en los años 80, 90, ya no digo antes, bueno, las manejaba la Secretaría de Gobernación. Yo me pregunto qué dirían ahora si ustedes, les digo a los jóvenes, qué les parecería que el señor Osorio Chong directamente dijera, yo voy a organizar las elecciones del Estado de México. Bueno, simplemente no se organizarían elecciones. Ahora existe un Instituto Nacional Electoral y un millón de mexicanos acuden a organizar la elección y a supervisarla a otro millón. De modo que tenemos elecciones, tenemos elecciones en todo el país, elecciones intermedias, elecciones en municipios. ¿Qué les parecería, les digo a ustedes, les digo a ellos, por ejemplo, que todos los gobernadores y presidentes municipales, ya no digamos los presidentes del país, fueran de un solo partido por 60 años? con, bueno, con 10 excepciones de las miles y miles que ocurrieron entre 1929 y 1989 en donde llegó a la gubernatura de Baja California el primer gobernador del PAN. Bueno, todo eso ocurría en México, para eso luchamos en mi generación, para que México fuera un país democrático, quiere decir, para que hubiese elecciones que no las manejara el gobierno, que hubiera libertad de expresión, de manifestación, de creencia, de opinión, para que hubiese diversos partidos políticos. Estos son indudables avances políticos. la situación ahora no es ideal, entonces yo les digo, no le pueden pedir a la democracia la felicidad de todas las vidas ni de la sociedad. La democracia no es, no significa, no es lo mismo, vayan ustedes a la significado en el diccionario de la democracia, no significa democracia, sistema que hará felices a los hombres. Por cierto, no se ha inventado el sistema que haga felices a los hombres, pero sí se ha inventado el sistema que hace menos infelices a los hombres, sin duda alguna ese es el sistema democrático. Cuando hablamos de economía, mis argumentos son similares, ustedes no recuerdan ni tienen por qué recordarlo, pero en 1982 cuando este país se quedó sin reservas y quebró. El país estaba dominado en su economía por el Estado y por el petróleo, no tanto como Venezuela ahora, pero bueno, un país infinitamente menos dinámico que el que somos ahora. Una economía dinámica, diversificada, que no depende del gobierno o del Estado de una manera tan marcada ni remotamente como dependía en el 82. Un país que exporta orientado al futuro como no estaba orientado al futuro en los años 70. Un país, repito, dinámico, con sector agrícola, ganadero, minero, de servicios, con industrias extraordinarias de punta, un país que atrae inversión extranjera, que tiene centenares de millones de dólares, cosa que se dice fácil, en las reservas, un país que tiene relativamente baja inflación, y un país que crece muy poco, pero crece. Créanme ustedes, les digo, que si yo les pongo y se las pongo, las gráficas de los años 70, 80, 90, la comparación, si es que creemos en los hechos, porque nuestra época, gracias al señor Trump, se ha puesto de moda no creer en los hechos, y no es el primer, por cierto, personaje público, dice, bueno, esos son tus datos, yo tengo otros datos. Los políticos que quieren llegar dicen, yo tengo otros datos, pero los datos objetivos son que México en su economía, con todos sus problemas y en su política, y también en su desarrollo social, está en una posición mejor que la que estaba objetivamente en aquellas décadas. Y si comparamos con muchos países de América Latina y aún de Europa, bueno, México, en términos relativos, no está en una situación que justifique la desesperación. Pero quiero decirles que los países que caen en regímenes autoritarios, como Argentina en 1945-46, o Venezuela en el 1998, o Estados Unidos en el año de 2016, objetivamente no estaban en una situación desesperada. pero la sensación de un electorado amplio era de desesperación y de impaciencia. ¿Cómo se iban a imaginar los venezolanos en 1998 que al tomar la decisión que tomaron, por la desesperanza que tenían, por la impaciencia que tenían, iban a precipitarse en este infierno inacabable en el que están sumidos? Estos son argumentos sólidos. Se pueden sustentar con gráficas, se pueden sustentar con estadísticas, sin embargo, de alguna manera no calan suficiente. y entonces tenemos que preguntarnos ¿por qué no calan suficiente? En primer lugar, porque los jóvenes, repito, no son responsables de no tener memoria viva y esto es válido para todas las personas. Nadie aprende en cabeza ajena. Esto lo experimentamos los padres, los abuelos y los hijos. Es muy difícil decirle mira hijo, yo sé más que tú. Un día vas a estar en mi posición y vas a aprender lo que yo ahora sé. Pero en la naturaleza de ser hijo está revelarse y decir tú crees que sabes más que yo, pero no sabes más que yo. Yo sé más que tú. Bueno, jóvenes viejos, mi maestro Daniel Cosío Villegas usaba esta frase preciosa. Si los jóvenes supieran si los viejos pudieran. Es muy difícil entablar ese diálogo. Pero lo que lo vuelve más difícil es la situación real de agravio en el que estamos. yo creo que la razón principal del enojo en México y del desencanto es la violencia, es la inseguridad. Y la impunidad y la corrupción finalmente están ligadas porque es el poderoso puede hacer lo que se le pegue la gana, no le va a ocurrir nada porque finalmente tiene la violencia de su lado o ejerce la violencia o la puede ejercer. Y además muy frecuentemente está en connivencia con los grupos criminales. En fin, el poder y el crimen se han vuelto aparentemente pues más cercanos de lo que lo eran. La violencia, yo también explico a los jóvenes, déjenme explicarles por qué la violencia no es culpa de la democracia. Dejen de culpar a la democracia. Más bien encárguense de perfeccionar la democracia. No tiren la casa en obra negra que es la democracia que estamos construyendo. ¿De qué les sirve tirarla? Mejor siganla construyendo. Entonces trato de explicarles por ejemplo lo siguiente. ¿Por qué tenemos? ¿Cómo empezó la violencia en México? La violencia criminal. Bueno, la violencia estaba monopolizada por el eje Colombia-Estados Unidos por la vía del Caribe. En el momento en que se cerró esa puerta se abrió el tráfico por México, por el Oeste y los grupos criminales mexicanos al ver además que el Estado mexicano se debilitaba debido a que ya no estaba el presidente todopoderoso del viejo sistema bueno empezaron a fortalecerse como no estaban fortalecidos todavía en los años 80 o 90. Y esa conjunción el que por así decirlo para usar términos empresariales el takeover de los grupos criminales mexicanos con respecto a los colombianos y empezar además a hacer circular la droga en las plazas mexicanas este infinito negocio gigantesco negocio se acompañó además de la importación libre de armas de alto poder de Estados Unidos. esto nos ha ocurrido en la última década o en los últimos 15 años no estaba en el horizonte y es un crecimiento exponencial ¿quién iba a pensar que en el pobrísimo Estado de Guerrero iba a empezar a plantarse amapola y a convertirse ese Estado nuestro en uno de los principales productores de amapola y de heroína para Estados Unidos? Entonces ¿qué hay que decirles a los campesinos de Guerrero? Mire señora por favor deje usted de sembrar amapola ¿por qué no siembre usted maíz y mire aquí a 3 kilómetros o a 10 kilómetros está la escuela primaria tal mande a sus hijos y yo creo que en unos 25 generaciones créame que sus hijos van a empezar a progresar la economía del crimen de la droga la demanda de Estados Unidos la exportación de armas cambió las coordenadas y la escala de los problemas en México ¿qué tiene que ver eso con la democracia? muy poco tiene que ver que antes un presidente todopoderoso controlaba hasta los capos porque así ocurrió en los años 80 y 90 sí pero no eran estos capos ni estos criminales y eso explica por qué Calderón finalmente reaccionó pues de un modo que muchos le critican pero que uno debe considerar sus razones en cuanto a que encontró una situación de podredumbre terrible Peña Nieto pensó que con no hablar de esto el problema se iba a ir apaciguando pero naturalmente las fuerzas ciegas del mercado del crimen y de la droga y de la violencia no se combaten silenciándolas yo no tengo la fórmula para combatirlas creo que la fórmula única no existe y la fórmula es múltiple ustedes la han ensayado parcialmente en Monterrey ustedes mejor que yo saben hasta qué grado se ha ido avanzando pero tiene que ver con muchas cosas policía instituciones jueces atacar activamente los los focos de la inseguridad de la pobreza de la desigualdad de la falta de oportunidades son muchas cosas a Colombia le ha llevado generaciones pero ahí está la ciudad de Cali la misma que vimos en la serie de narcos quienes las vimos horrorizada espeluznante ciudad en los años 90 y ahora intentando muchas cosas de índole cultural y educativa y de solidaridad y también de justicia para poder ir atenuando ese país la terrible plaga del crimen y la droga a los jóvenes yo les explico esto y les digo esto no pueden achacarlo a la democracia esto es un tema el de la violencia en México el de la inseguridad que tiene un origen más amplio pero inmediatamente contestan y la connivencia con las autoridades y con los gobernadores y con los presidentes municipales y que hay que contestarles a eso lo único que cabe contestar yo como historiador es decir todo eso es verdad pero el tema como todos los temas en la sociedad es más complicado fíjense por ejemplo que antes en México estos problemas existían pero no salían a la luz ahora con las redes sociales salen a la luz todos estamos horrorizados pero es mejor que salgan a la luz a que no salgan en los años 80 o 90 todo se hacía igual o que piensan ustedes que el país era más limpio y más tenía mejor corazón que el de 2017 no lo que pasa es que todo se metía abajo de la alfombra o todo se arreglaba en la tenebra del poder ahora no tenemos eso somos un país menos feliz pero somos un país más real la felicidad sustentada en la irrealidad es fugaz la felicidad verdadera hasta el punto que podemos encontrarla los seres humanos en la tierra debe fincarse en la realidad no en el engaño México vivía engañado por muchas décadas en un estado de adolescencia continua por un partido que lo manejaba todo y un sistema que lo manejaba todo ahora no tenemos eso necesitamos mejorar muchísimo nuestras instituciones y nuestras prácticas democráticas de eso voy a hablar después pero no cabe la menor duda de que todos los problemas son más complejos de lo que parece estoy pensando en el presidente Obama cuando enfrentado él y su esposa a la ola populista de Donald Trump en todas aquellas desesperadas apariciones recuerdan ustedes ante el partido demócrata ante la televisión desesperadas apasionadas inteligentes decían no perdamos esto que tenemos la realidad es más compleja los problemas son muy complejos todos los Estados Unidos los del mundo no tienen soluciones sencillas no crean ustedes la voz de este hombre que les viene a decir las soluciones fáciles y sencillas no oigan el canto de las sirenas porque se van a hundir y ganó el canto de las sirenas en Estados Unidos y ganó el canto de las sirenas en Inglaterra bien en el siglo XX no preparamos policías ni poder judicial ni ministerios públicos ni un un aparato judicial independiente autónomo ni fiscalías autónomas ni en el nivel municipal ni local ni estatal ni federal en el siglo XX nos pasamos reprobando la asignatura de la justicia no hablo de la justicia social eso que el PRI hacía en aquellos tiempos y que la izquierda también considera que es su deber que es la justicia social es dar no la justicia en sentido estricto perseguir el delito perseguirlo limpiamente procurar la justicia y que quien comete el delito pague por haberlo cometido ¿qué esperábamos cuando nos pasamos décadas enteras olvidándonos de esos elementos? entonces la primera conclusión de la encrucijada de México es para un historiador es relativamente fácil explicar o entender por qué México está en la situación actual pero esto es como un paciente de psicoanálisis que uno le dice supongamos que México sea un paciente de psicoanálisis y un psicoanalista una especie de Freud le hace hablar hablar y le dice bueno ves claro de lo que te pasa mira esto esta era la relación con tus padres con tus abuelos con tu casa este es el trauma que tuviste esta es tu historia y según la teoría freudiana quien ve claramente su historia un buen día se levanta del caucho y dice hombre ya lo entendí me liberé pero todos los que hemos hecho psicoanálisis sabemos que no es tan fácil ¿no? que aunque entendamos nuestra historia no es tan fácil liberarnos de ella sí puedo decirles a ustedes que yo estoy comprometido por todos los medios que pueda de aquí a junio del año que viene a tratar de explicar la historia de México no ha hecho otra cosa o tratado de hacer en esos programas que tengo para que se entienda por qué México si bien está muy mal en tantas cosas está muy mal porque así nos preparó en parte el pasado y hay muchas cosas en las que estamos mucho mejor de lo que estábamos entonces aunque sean oídos sordos aunque los jóvenes no escuchen ese mensaje tiene que darse pero no es suficiente desgraciadamente un sector de la población puso una gran fe en el cambio de 2012 también en el 2000 y también en el 2006 y los sucesivos administraciones de Fox de Calderón de Peña Nieto han decepcionado en varios sentidos todos los gobiernos uno aprende con el tiempo todos están destinados a decepcionarnos de nuevo igual que la democracia de lo que se trata es de lograr que nos decepcionen menos pero la decepción con respecto a la violencia en tiempos de Calderón la decepción con respecto a la corrupción en tiempos del actual gobierno caló caló muy hondo porque mucha gente pensó no sin razón creíamos que habían cambiado finalmente llevaron al poder a Javier Duarte como haya llegado pero ganó esas elecciones supongo que también aquí en Nuevo León el anterior gobernador de cuyo nombre no quiero acordarme también ganó las elecciones si bien no ha sido según entiendo todavía sujeto a un juicio como el que según entiendo espera o tiene espera Duarte este caso y muchos otros han decepcionado muy profundamente a la gente pensando todo está podrido o sea la encrucijada de México reside en esta difícil ecuación mis amigos ingenieros me entenderán es una ecuación muy difícil de esas ecuaciones de de muchas simultáneas de muchas variables que es muy difícil resolver para sacar de nuevo como ingeniero un resultado óptimo esa optimización del resultado es muy difícil mucho enojo mucho desaliento desesperación impaciencia hay que tratar de bajar ese nivel explicando la historia dando un nivel comparativo casos de comparación con el mundo externo pero aún así la batalla que se va a dar en estos próximos años diría yo prácticamente un año y pico es considerable bueno estamos viendo como Estados Unidos se debate en sus instituciones en contra de un liderazgo populista dictatorial caprichoso y tiránico no lo están haciendo mal los primeros 100 días pero todavía es muy temprano para vaticinar qué va a pasar el señor Trump puede recobrar la popularidad que tenía y por cierto sigue teniendo una base de popularidad importante entre grupos que haga lo que haga van a seguirlo ciegamente él mismo declaró si yo bajo a la quinta avenida tomo una pistola y mato a alguien la gente me va a aplaudir es verdad no le va a pasar nada pero una parte muy importante del electorado de Estados Unidos para no hablar del mundo se da cuenta de que en la Casa Blanca habita un hombre que no es dueño de sus facultades entonces nosotros debemos combatir todos los riesgos mediante el fortalecimiento de nuestras instituciones y tenemos instituciones no me refiero ahora a las grandes empresas y medianas privadas que son tan importantes y que en su momento dependieron del gobierno del Estado algunas de ellas y que ahora son entidades fortísimas con presencia internacional que tienen que pisar muy fuerte porque son instituciones muy importantes para México pero quiero referirme por ejemplo al Banco de México que en 1925 se fundó y que va a cumplir dentro de no muchos años 100 años es una institución autónoma la Suprema Corte de Justicia como quiera se ha mantenido en los últimos lustros como una institución autónoma el Instituto Electoral el Instituto Federal o Nacional de la Transparencia el propio Congreso de la Unión Poder Legislativo que como quiera en ningún caso cualquiera que sea el resultado del 2018 va a tener la mayoría un solo candidato o un solo partido entonces necesitamos primer punto fortalecer las instituciones autónomas al margen del poder ejecutivo yo veo que se habla mucho de los candidatos o precandidatos del PAN del PAN del de Morena del PRI nadie habla de los diputados y senadores nadie y seguramente si hago aquí mismo la encuesta o yo mismo me preguntan ustedes bueno y quien es su senador o quien es su diputado mea culpa no se quien es tenemos que tomar en serio quienes son los diputados y senadores porque esos señores van a ser el posible contrapeso de un poder ejecutivo cualquiera que sea en el año 18 al 24 y de ahí en adelante Venezuela tuvo que reponer a la asamblea legislativa que en este momento todavía está luchando por su existencia física nosotros tenemos un congreso siempre lo hemos tenido era de cartón era de mentiritas pero era un congreso hasta en la época de Porfirio Díaz había congreso nunca hemos dejado de tener congresos exijamos y pongamos empeño en que esos diputados y senadores de verdad respondan como responde el diputado una persona que divide a la gente entre los buenos y los malos los buenos son los que lo apoyan los malos son los que lo critican y que sobre todo planta la mala hierba de la discordia social bueno esas y muchas otras características de lo que es el populismo ya la gente en todas las revistas y periódicos especializados y no especializados del mundo usa esa palabra significando lo mismo que estoy diciendo ahora populista es Le Pen populista es la gente que llevó a Brexit populista es Trump populista Hugo Chávez Maduro ya no es Maduro ya no es populista que Dios me perdone Maduro Maduro que horror que coincidan pero en fin Maduro Maduro no es populista Maduro es un asesino es un dictador asesino el ideal democrático es contrario a esos personajes el ideal democrático es el gobierno de la mayoría con respeto a la minoría la alternancia de poder el respeto a los otros poderes y sobre todo es un ideal de respeto de tolerancia de armonía no de estar de acuerdo pero estar de acuerdo en ventilar pacíficamente y respetuosamente los desacuerdos esa es la prueba que nos espera en los próximos en el próximo año aquí vamos a estar dentro de un año espero esperemos y espero que este año que falta el país llene de iniciativas democráticas que permita llegar a esa elección de manera mucho más consciente que la gente vea por ejemplo en lo que está pasando con Trump y si los resultados de París son adversos a Le Pen que vea una elección pero no se trata de hacer comparaciones obvias se trata de simplemente confiar en la inteligencia del ciudadano y decirle miren lo que pasa con la democracia más antigua o de las más antiguas 240 años de democracia en Estados Unidos fíjense lo que ocurre cuando llega un hombre que quiere controlar todos los poderes fíjense fíjense el desquiciamiento del orden global fíjense el desquiciamiento económico social fíjense la cantidad de odio que se planta entre la gente no había vivido Estados Unidos eso sí una encrucijada así desde la guerra civil de 1862 a 65 bueno tenemos que transmitir sobre todo a la gente joven cada quien en su capacidad y aquí en esta universidad promoviendo debates conversaciones discusiones respetuosas existen métodos probados de debate que deben de aplicarse en este mismo foro aquí entre candidatos entre ideólogos entre personajes conspicuos de las distintas facciones o grupos políticos para que nos digan que quieren y que país quieren y que tipo de estilo de gobierno piensan introducir el presidente Obama el día de ayer tuvo su primera intervención en la universidad de Chicago después de 100 días escogió más o menos la fecha no sé si ustedes lo vieron pero a mí me impresionó como siempre me impresiona la articulación la claridad de este presidente y dijo que los problemas en Estados Unidos son enormes pero que él quería dedicar los años de su vida que le restan ojalá le resten muchos finalmente es un joven un hombre joven y vigoroso ¿a qué? a formar la siguiente generación de líderes políticos eso dijo y me pareció clarividente y me pareció extraordinaria su declaración y dijo algo así como los problemas son gigantescos los antiguos y los modernos pero estos problemas no se pueden resolver de la noche a la mañana y no los va a resolver por supuesto la llegada de un hombre o de una persona vamos a decir que por sí sola con su solo acceso va a cambiar el destino de los pueblos esto fue exactamente lo que prometió Trump y por cierto el discurso de Trump y el discurso de Hugo Chávez creanme ustedes son básicamente idénticos Trump dijo en su discurso de inauguración tristemente célebre cosas idénticas a las que dijo Chávez en su discurso de 1998 cuando dijo juro sobre esta moribunda constitución bueno básicamente es lo mismo el mismo mensaje que dio Trump juró sobre la Biblia no le dijo moribunda por fortuna pero sí tuvo una actitud de displicencia de desdén y esta actitud histérica de decir America first que por cierto a mí me recordó Alemania sobre todo la típica frase con la que Hitler llegó al poder porque desde que Trump apareció en el horizonte en letras libres dijimos que Trump era un fascista americano y todavía debatían los académicos no, no, no no es fascista es un poco fascista pero tiene algunos casos que no es fascista ¿por qué le dices fascista? tiene todos los elementos de un liderazgo fascista la emotividad el odio el discurso agresivo separar a la sociedad en dos los buenos y los malos las teorías de la conspiración siempre una teoría de conspiración a la mano siempre la culpa es de otros de los de atrás de los de un grupo de tal gobierno extranjero pero tiene la característica de que nunca aceptan una responsabilidad propia esa es la encrucijada que tenemos para el 2018 deliberadamente he evitado hablar de nombres y citar a nadie porque yo creo que la digamos que la objetividad y la claridad y el respeto empieza por no agredir y si hay líderes en México y en el mundo que descalifican a una parte de la sociedad esa otra parte de la sociedad no puede responder con la misma moneda no sé quién va a ganar en el 2018 sí creo que en el 2018 todavía nada está escrito hay un año de aquí para entonces no existen candidatos todavía más que de de los partidos más que de uno que ha sido el candidato de ese partido reciente como lo fue de los partidos anteriores en el 2006 y en el 2012 todavía no ha empezado esa carrera hay poco tiempo pero hay mucho tiempo cada quien tiene que hacer su parte para que las elecciones sean limpias rectas nutridas participativas yo tengo fe en esas elecciones en el 2015 México tuvo elecciones de mitad de gobierno de mitad de la administración que usualmente nadie iba fueron muy copiosas gran participación del popular muchos puestos de elección popular fueron a mujeres y casi no hubo protestas es decir finalmente el sistema electoral mexicano funciona pero lo que más funciona son los ciudadanos tratemos de proyectar una imagen real de México con sus luces y sus sombras no negar los problemas ni inventar que estamos en jauja pero tampoco ceder a la visión horrible negativa de que en México todo está mal y nunca ha estado peor porque es mentira tenemos que defender la verdad a toda costa en ese sentido pienso que nuestra encrucijada va a estar con nosotros por un tiempo pero se va a resolver en elecciones que esperemos quien quiera que sea el triunfador o la triunfadora mantengan las fortalezas de las instituciones antes durante y después de esas elecciones los mexicanos somos mucho más que un solo hombre en el poder muchas gracias muchas gracias doctor por su